Después que la primera lámina está colocada en el asfalto, desenrolle otro rollo alineándolo con el primero. Alinee la lámina superior directamente sobre el borde de la lámina de la lámina anterior y desenrolle el resto de la lámina dejándola descansar. Luego, al final de la lámina superior, corte una ranura de 45 grados de ángulo directamente sobre la solapa lateral, permitiendo un extremo de solapa más duradero. Después de cortar a inglete los extremos de la lámina, vuelva a enrollar la lámina hasta la mitad. Aplique asfalto a la superficie del techo y el área de solapa de la primera lámina usando la línea de barrido como guía. Y a medida que aplique el asfalto, desenrolle la lámina superior en el mismo. Si aplica la cantidad adecuada de asfalto, verá un sangrado exterior continuo del mismo a lo largo de la solapa lateral. El sangrado exterior no deberá excederse de la pulcada de ancho. Finalmente, enrolle el resto de la lámina superior y desenróllela en un barrido completo de asfalto caliente. Repite el procedimiento hasta que todas las láminas superiores hayan sido instaladas. Recuerde dejar una superposición de 6 pulcadas donde se encuentran las láminas superiores extremo con extremo, y selle esta solapa con un barrido completo de asfalto caliente. Alterne las solapas de extremo por lo menos 12 pulcadas de las solapas del extremo de las láminas adyacentes. Firestone recomienda que cubra el sangrado exterior asfáltico en todos los bordes de solapas con gránulos sueltos para techos. Sin embargo, este no es un requisito. Instale estos gránulos inmediatamente, a medida que instala cada lámina superior, cuando el asfalto está aún caliente. Ahora veamos la aplicación de adhesivo frío de la lámina superior. Recuerde que, al instalar una lámina superior, usando el adhesivo frío, deberá sellar las solapas del costado y los extremos con un soplete para techos o soldador de aire caliente. Es importante no contaminar las áreas de los lados y extremos de la solapa con el adhesivo. Las láminas superiores instaladas con adhesivo frío son ubicadas en el techo en grupos de varios rollos. Comenzando en el punto más bajo del techo, desenrolle varios rollos, alineándolos uno con otro de modo que las solapas estén sobrepuestas, asegurándose que el borde de arriba de cada solapa de la lámina esté justo fuera del borde de la lámina de la lámina anterior. Asegúrese que cada extremo esté alineado por lo menos a 12 pulgadas del extremo de cualquier lámina adyacente. Comenzando con la lámina de arriba, doblela hacia atrás a lo largo, colocando el centro del rollo debajo del doblez para evitar arrugas. Repita este procedimiento con el resto de los rollos. Vierte el adhesivo frío sobre la superficie del techo directamente enfrente de los rollos. Vierta una tira de adhesivo frío de 4 pulgadas de ancho sobre la superficie por cada rollo para lograr una cobertura entre un galón y medio a dos galones por cada 100 metros cuadrados. Usando un escurridor de neopreno con ranura, distribuye el adhesivo en forma pareja sobre todo el área a ser cubierta por las láminas superiores dobladas. Comenzando con la lámina doblada de arriba, enróllela hacia atrás, tirando el extremo de la lámina cerca del doblez del centro y enrollando la lámina en sí misma. Repita este procedimiento hasta que el rollo esté completamente enrollado hacia atrás. Luego, levante la parte enrollada del rollo para colocar la lámina en el adhesivo. Después que la lámina está posicionada, coloque el rollo en la superficie y desenrolle el resto del mismo. Repita este procedimiento hasta que todas las láminas superiores hayan sido instaladas. Teniendo cuidado de no diseminar el adhesivo sobre el área expuesta de la solapa de la lámina adyacente. Después de instalar las láminas superiores, y siempre antes de finalizar el día o comenzar el mal tiempo, selle las solapas del costado y de los extremos con un soplete para techos o un soldador de aire caliente. Para sellar una solapa del costado con un soplete para techos, sostenga el soplete dentro del área de la junta de la solapa y pásalo lentamente a lo largo de la junta. Como con la lámina de entrecapas, la temperatura de la llama es la adecuada si usted ve un sangrado exterior leve saliendo de la solapa del costado. Como alternativa al sellado de las solapas de los costados con un soplete para techos, también puede usar el equipo para soldadura de aire caliente diseñado para los productos de betún modificado. En las solapas de los extremos, primero encaje los gránulos en la lámina de abajo usando las herramientas disponibles para encajar gránulos. El aire caliente especial o el soplete, o bien el soplete para techos y un fratacho con punta suave redondeada. Las herramientas para encajar otorgan resultados más uniformes y se presentan en una versión sin llama más segura. Miremos la aplicación de la lámina superior con soplete para techos. El procedimiento final en este video. Pero antes de mirar esta aplicación, permítame decirle que actualmente existen dos técnicas distintas de aplicación con soplete. La técnica usada depende del tipo de membrana de betún modificado elegida para su trabajo. Usted puede instalar la membrana empujando el rollo sobre la superficie a medida que es calentado con un soplete para techos. En esta técnica, el instalador camina directamente sobre la superficie de la lámina a medida que se instala. Generalmente, las membranas APP son instaladas de esta forma. Y usted ya vio esta técnica en este video cuando le mostramos la aplicación con soplete de la lámina de entrecapa. La segunda técnica implica tirar el rollo con un gancho metálico o bastón a medida que se calienta la membrana. Esta técnica permite que el instalador coloque la lámina en el flujo de betún sin caminar directamente sobre la superficie de la misma. Lo que es importante para todas las láminas superiores con superficie granulada y, especialmente, las membranas SBS. Estas membranas son muy suaves inmediatamente después de la aplicación y pueden dañarse al caminar sobre ellas. Miremos los procedimientos paso por paso para tirar la lámina superior con un gancho o bastón. Debido a que, en este método, el instalador camina hacia atrás sobre el techo, un miembro de la cuadrilla para techos deberá actuar como observador. Comience la aplicación de la lámina superior en el punto más bajo del techo. Para instalar la lámina superior, saque la cinta del envoltorio. Desenróllela parcialmente, alineándola con la lámina anterior. Asegúrese que el borde de la segunda lámina se superpone al borde de la primera para todo el ancho del borde expuesto. Permita una superposición de 6 pulgadas en las solapas del extremo. Y la solapa del extremo deberá estar por lo menos 12 pulgadas más allá de la solapa del extremo de la lámina adyacente. Luego, corte la ranura de 45 grados en cada extremo de la lámina sobre la solapa del costado. Después que la lámina se vuelve a enrollar parcialmente, aplique la misma con soplete al techo y a la superposición de 3 pulgadas con la lámina adyacente. Para lograr la adhesión correcta, pase el soplete para techos en forma pareja a través de la parte trasera expuesta del rollo hasta que la película quemable tenga una apariencia brillante. Y luego, hacia arriba y a lo largo de la solapa expuesta del costado de la lámina adyacente. Para verificar que la llama del soplete tiene la temperatura correcta, busque el sangrado exterior a lo largo de la solapa del costado y ajuste el ángulo del soplete, si fuera necesario, para lograr la temperatura correcta. Finalmente, enrolle nuevamente hacia atrás y aplique con soplete la parte no adherida de la lámina superior y repita este procedimiento hasta que todas las láminas superiores hayan sido instaladas. En las solapas del extremo entre las láminas adyacentes, incruste los gránulos expuestos en la lámina de abajo y selle la solapa con un soplete para techos. En Firestone entregamos productos de avanzada tecnología para sistemas de techado de calidad sobresaliente. También ofrecemos entrenamiento completo para que usted pueda instalar sistemas de techado que mantengan su calidad con el tiempo. Asegúrese de rever todas las especificaciones técnicas antes de la instalación y siga las prácticas de seguridad para el techado. Para obtener información sobre cómo instalar los detalles para techados asfálticos, mire el video número 3 de esta serie de videos Fuerza. Los sistemas de techado asfáltico de Firestone reflejan el compromiso total para ofrecerle calidad. Firestone, líder en techados comerciales. Nadie lo cubre mejor.